Didi incorpora cámaras en los viajes, arrestan al co-creador de Sonic y la publicidad migra de Twitter a otras plataformas. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 18 de noviembre de 2022. La Organización de Investigación Espacial de la India lanzó exitosamente el primer vehículo desarrollado por la iniciativa privada en este país, el cohete suborbital Bikram es desarrollado por Skyroot Aerospace. Skyroot desarrolló el cohete de 6 metros de largo durante los últimos dos años y en su lanzamiento transportaba encargos de tres empresas. Mientras tanto, en la capital de las marchas y las contingencias ambientales, Didi está implementando el uso de las cámaras de seguridad dentro de los vehículos que trabajan usando la plataforma de viajes. En total, se entregarán 2,000 cámaras a los conductores que cumplan con los requisitos solicitados, como trabajar en la plataforma por más de tres meses, contar con una calificación promedio de 4.5 estrellas, no tener saldo negativo y trabajar en la plataforma al menos 20 horas a la semana. Las cámaras pueden grabar audio, video, cuentan con visión nocturna y un botón de emergencia que se comunica con la Central de Emergencias de Didi en caso de un incidente. Samsung incorporó soporte en español latino a su asistente virtual Bixby. Samsung dijo que los teléfonos Galaxy S22, S21, Z Fold 4 y Z Flip 4 ya pueden utilizarlo y dispositivos más viejos recibirán la actualización en diciembre. Previamente, solo el portugués brasileño era el único idioma latino implementado en Bixby. Mientras tanto, en Japón, Fushi News Network reporta el arresto del co-creador de Sonic, la popular mascota de Sega, Gigi Naka, por cargos de abuso de información privilegiada. Estos cargos implican que Naka supuestamente compró 10,000 acciones del desarrollador Aiming antes del anuncio oficial del juego para celulares Dragon Quest Takt, desarrollado en conjunto con Square Enix. Naka trabajó previamente con Square Enix entre el 2018 y el 2021. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que marcas importantes han decidido dejar de publicitarse en Twitter y los presupuestos destinados a esa plataforma se han redireccionado a Meta, TikTok o incluso en Reddit. Esto debido a la inestabilidad y preocupación sobre la seguridad dentro de la plataforma. Entre las marcas que han pausado sus campañas en el pajarito azul están Audi, United Airlines, General Motors, Volkswagen, Model S y Omicron. Esta última es una agencia que promueve cuentas como McDonald's y Apple. Por su parte, SpaceX, otra compañía de Musk, ha invertido cerca de 160 mil dólares en campañas de Twitter y se espera que gaste 250 mil dólares. Esto viene después del fiasco del manejo de cuentas verificadas, en donde cuentas falsas supuestamente verificadas publicaron tuits perjudiciales para las marcas verdaderas. Por ejemplo, el gigante farmacéutico Eli Lilly experimentó una pérdida de 22 dólares por acción, lo que significó una caída de 15 mil millones de dólares en capital de mercado, debido a una cuenta impostora. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación, por favor, de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, ya saben, le damos las gracias a nuestros nuevos suscriptores como MoneyRobinson04. Bienvenida a bordo, camarada. ¿Qué tan esencial es Twitter? Ayer en la tarde, tarde-noche, pasó un fenómeno muy particular que honestamente era como un incendio. O sea, sabes que estás viendo una catástrofe, pero como que no puedes evitar dejar de verlo, ¿no? Y es que muchas personas estaban reaccionando como si ya fuera el último día de Twitter. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues bueno, Elon Musk, entre sus muchas prácticas que honestamente son de mal gusto, pues había solicitado a sus empleados que aquellos que no quisieran colaborar ni entregarse al 100% para construir el Twitter 2.0 desde cero, pues simple y sencillamente responderían a una encuesta. En esta encuesta de Google Docs solo existía la posibilidad de una respuesta y es si estoy comprometido. Si no respondías esto, pues básicamente era como si le estuvieras entregando su renuncia. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasó? Sabemos que Elon Musk busca ese tipo de empleados bien comprometidos con la empresa, que se pongan la camiseta, que dejen la piel, desde luego. Ay, Dios santo, cómo me chocan esos comentarios. Pero bueno, y quiere gente comprometida que duerma en el suelo, que trabajen horas extras, así sin pago adicional, y que básicamente se dediquen por completo a una empresa cuyo dueño no tiene ni mínima idea de qué hacer con ella. Honestamente, es altamente improbable que Twitter desaparezca, ¿no? A pesar de las teorías de que todo es un plan maestro por parte de Elon Musk, y aquí mismo lo mencionamos, al parecer lo único que queda viable en teoría económicamente es declararse bancarrota, hacer una reestructuración de deuda y empezar a reconstruir todo desde cero. Claro, ese es el plan maestro por este genio que sabemos que juega ajedrez en 20 dimensiones. Sí, claro, ha demostrado muy bien lo bueno que es para administrar este tipo de plataformas, ¿no? Y recordemos que esto, si ese es el plan, pues qué absurdo, porque esto implica pérdidas billonarias y no sólo por los 44 mil millones que costó la plataforma y que honestamente hubiera sido mejor pagar las penalizaciones de mil millones más cargos extras por no por incumplimiento de contrato, porque aparte tiene que pagar más de mil millones al año en intereses por los préstamos que fueron alrededor de 13 mil millones de dólares lo que sacó de préstamos de los bancos, ¿no? Estos bancos, curiosamente, pues están vendiendo más barato esa parte de esa deuda. Llega a haber una cifra en la cual estaban vendiendo costos de deuda, concretamente de este caso, alrededor de 65 a 70 dólares, perdón, 65 a 70 centavos por dólar de deuda. Esto precisamente para recuperar algo de dinero por lo incierto que parece ser el futuro de esta compañía, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos un problema porque en el caso de Twitter no hay un plan tan concreto como lo que pasa con las otras empresas de Elon Musk. O sea, con Tesla trabajamos en la creación de vehículos eléctricos para no afectar tanto al ambiente y eventualmente también tener conducción automática. Eso último, honestamente, estamos a décadas de que pase. Este es un problema mucho más complicado de lo que parecía, pero promover el uso de vehículos eléctricos y fabricarlos de una manera que sean económicamente más accesibles, pues es una meta muy concreta y muy específica. En el caso de SpaceX, también abartar el costo de los viajes al espacio. SpaceX es actualmente la empresa que más viajes tiene, ganándole a sectores de gobierno que se dedicaban a esto concretamente. De hecho, pues la NASA necesita, como ya no puede mandar, por ejemplo, satélites o ciertas misiones espaciales, usualmente se iban con los rusos y pues actualmente, pues más bien con SpaceX, porque tenemos también conflictos con Rusia, ¿no? Y la cuestión es que con Twitter, pues no hay algo tan concreto por hacer para solucionar los problemas que Elon Musk cree que tiene, ¿no? Y bueno, honestamente hemos visto esas supuestas migraciones de usuarios, los cuales dicen que, ah, pues me puedo ir a Mastodon en Twitter. Hace poco publiqué un thread, casualmente en Twitter, para aclarar estas cuestiones. O sea, básicamente piensa que Twitter como plataforma es más cercano a Apple, en el cual tienes un manejo centralizado de información y control, una interfase así muy sencilla, muy simple, como producto de Apple. Mientras que Mastodon, por ejemplo, es más como Linux, donde tienes distintas versiones, distintos contenidos y servidores federados. Y honestamente es como cuando la gente falla WhatsApp y se van a Telegram y regresan a los dos minutos a WhatsApp. ¿Por qué? Porque pues no le entienden, se les hace complicado, no están sus contactos. Es algo muy similar a lo que va a estar ocurriendo con esas migraciones para los usuarios. Y es que no hay una plataforma que te ofrezca exactamente las ventajas que tiene Twitter en el manejo de información. O sea, es una plataforma que te ofrece gran exposición y que el mismo Elon Musk se ha beneficiado porque no pagaba por publicidad. De hecho, no hay agencia de marketing dentro de Tesla. Y básicamente la empresa, el marketing de esa empresa es Elon Musk tuiteando. Entonces, por eso uno medio puede entender por qué cree que no se necesitan muchas personas ni gente especializada para correr una empresa. Pero bueno, no lo la cuestión que también aquí tenemos es que ya vimos las consecuencias con los juegos de las verificaciones. Hablábamos del caso de una empresa farmacéutica que honestamente esas pérdidas sabemos que se va a recuperar eventualmente con el manejo del mercado, pero honestamente que te borren 15 mil millones de dólares por un plumazo, por una cuenta falsa que tuiteó algo que tú no deberías de haber comentado. Eso está. Eso es terrible y eso solo muestra una de las muchas vulnerabilidades con los planes de administración que tiene Elon Musk. No para algunas personas les va a poder parecer divertido. Nuevamente es como un incendio. Sabes que es una catástrofe, pero no puedes dejar de estar viéndolo o como el Titanic, donde estás viendo cómo se está acercando lentamente el barco al iceberg y la gente se está burlando del iceberg y el iceberg se está enojando y no sabe qué hacer. Pero bueno, la cuestión es que debido a la inestabilidad que tenemos en esta plataforma, pues las marcas, que concretamente es de donde venían los ingresos gracias a la publicidad en Twitter, pues se han estado alejando. Como ya lo mencionaba, pues para qué le voy a destinar 10 mil dólares de publicidad a Twitter si obtengo muchos mejores resultados en TikTok o en Facebook? Entonces, pues sabes que ahí hay muchos más usuarios. A pesar de que Elon Musk se empecine en decir claro, nosotros hemos tenido un gran crecimiento y tenemos una de las plataformas más usadas. No, o sea, tiene un nivel de usuarios similar a Reddit, cerca del 7 por ciento del tráfico que se maneja en la web. O sea, en comparación, Meta tiene cerca del 70 por ciento. O sea, ni de chiste tiene el alcance que él cree desde su burbuja que tiene. Pero bueno, no llegamos al caso en el cual, bueno, quién iba hubiera pensado esto? Este a nadie se le hubiera ocurrido. Además de que cuando una persona que tiene una empresa de coches, como es el caso de Tesla, anunciantes que se venden coches, pues ya no iban a querer darme dinero para que promocionen esos coches dentro de mi plataforma, porque seguramente pueden confiar en que yo voy a hacer una repartición adecuada sobre los manejos de presupuesto y les voy a dar igualdad de beneficios, no? Pero bueno, para los usuarios, como ya lo mencionaba, honestamente, pues no hay una opción tangible, real en la cual puedan migrar y encuentren lo que es Twitter sin que sea Twitter, aunque sigan diciendo que todo el mundo se va a ir a más, todo donde etcétera. El mejor candidato como sucesor sería Blue Sky de Jack Dorsey, quien después de todo es el co creador de Twitter y también tenemos otro otro otra cuestión. Recordemos que la muerte de las viejas plataformas en realidad no se da de manera rápida, sino que usualmente es paulatina cuando encuentras una mejor opción y tus allegados y conocidos y las personas que te interesa seguir pasan a esa plataforma. Entonces eso no está ocurriendo ahorita, por mucho que quieran decir que vámonos a más. En el caso de las empresas es un poco distinto a lo que pasa con los usuarios, donde no hay una mejor opción, porque para la publicidad ya lo hemos mencionado. Tienes a Meta, tienes a Tik Tok, tienes hasta Reddit. Eso me sorprende que te ofrecen mejor beneficio por el dinero que estás invirtiéndolos. Entonces eso es una cuestión que desde hace tiempo hemos estado viendo la reducción de usuarios en Twitter. Sigue siendo un recurso muy valioso. Yo lo sigo apreciando, lo sigo queriendo. Es una relación tóxica, tal vez, pero al final de cuentas, pues no tiene el alcance que podría tener otras plataformas. Finalmente, pues mira, si hay algo que podemos recuperar sobre todas las lecciones que se han ocurrido en este caso, es que después de ver la manera en la cual Twitter ha sido manejado por Elon Musk, estoy seguro de que, claro, podemos confiar completamente en él para que mande a los mega millonarios a una colonia en Marte. Después de todo, si administra ese tipo de empresas de la misma manera en como está manejando Twitter, ¿qué podría salir mal? Para una revisión más a detalle, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cuándo empezó la pérdida de usuarios de Twitter, revisa nuestro episodio 236 en donde hablamos de este tema. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Deseo que tengas un fantástico fin de semana.